En la frente un signo más Parte del disco que estamos preparando En la frente un signo más letra y música de Calé Venido con el pasado En la frente un signo más letra y música de Calé Y ahora en la frente un signo más letra y música de Calé Solo había pasado En el futuro de un montón de luz pasaba Pero no conmigo hoy en el futuro Que me esperan con el corazón en la luz En la frente un vez te diré que no me quedes Porque no iba a poder vencer Las cosas que me hacían mal Como quisiste ver Diciendo que no te importaba nada Pero yo te voy a decir sin pensar Y a cantar, y a cantar Una vez Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!